Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y hoy voy a hacer un video sobre una pregunta muy específica que me hicieron en el grupo Ajedrez con Entrenadores. El grupo Ajedrez con Entrenadores es un grupo que empezamos hace poco con el maestro FIDE Germán Espata y yo, que ya comenté un poco sobre ese grupo en un video anterior y la idea del grupo es compartir información y hacer retos y compartir videos, artículos hay varias cosas, incluso probablemente organizamos algún torneo hay varias ideas dando vuelta y en ese grupo uno de los integrantes me hizo una pregunta sobre cómo jugar si en el dragón acelerado cuando el blanco elige el esquema Maroxi, qué pasa si el negro juega con caballo H6 y me pareció un tema interesante, le hice una respuesta así breve pero creo que daba como para hacer un video y bueno, eso es lo que están viendo hoy en general, no solo quería hablar sobre esta idea en el dragón acelerado que es algo bastante específico, sino que también quería que hablemos un poco sobre cómo estudiar líneas un tanto secundarias o marginales dentro de defensas o variantes bien establecidas por ejemplo, para los que no entendieron bien cuál era la pregunta la idea es que después de E4-C5, que es la defensa siciliana acá el negro dentro de las muchas opciones que tiene puede jugar con caballo C6 y G6, que este es el dragón acelerado contra el dragón acelerado el blanco tiene varias formas de jugar en este caso el blanco jugaría C4, que es el nudo de Maroxi que es una de las líneas críticas dentro del dragón acelerado a lo que viene, alfil G7, alfil E3 y acá la posición principal vendría a ser caballo F6, caballo C3, enroque corto alfil E2, D6 y bueno, hay mucha teoría, hay muchas partidas con esta posición esta sería la posición estándar del Maroxi hay otras opciones por supuesto, pero esto es lo principal ahora, la pregunta que me hacen en el grupo es que pasa si el negro sale con el caballo por H6 y esto ya es raro incluso si ustedes buscan en las bases de datos la jugada caballo H6 se jugó muchísimo menos que la jugada caballo F6 hay una diferencia en partidas muy muy grande entonces, podríamos considerar la jugada caballo H6 como una línea secundaria entonces, ¿qué pasa si nos juegan una línea secundaria? o ¿qué pasa si queremos prepararnos contra una línea secundaria? supongamos que nosotros jugamos el Maroxi lo jugamos siempre y de pronto nos toca un rival que sabemos que suele jugar con el caballo en el H6 no sabemos qué hacer contra el caballo H6 entonces tenemos que prepararnos contra esa línea es algo muy común es algo muy común que ciertos jugadores jueguen líneas un tanto marginales y que no sepamos qué hacer contra ellas entonces tenemos que prepararnos bien, ¿cómo afrontar esto? lo primero que quiero aclarar es ¿qué es una línea secundaria? una línea secundaria, si ustedes buscan en la base de datos cuáles son las jugadas que más se hicieron en una posición la primera jugada, la jugada más popular es probablemente la línea principal ahora, la segunda más popular no es una línea secundaria ¿sí? la idea es que en algunas posiciones hay más de una jugada principal hay muchas jugadas muy populares entonces, las líneas secundarias son las jugadas que se jugaron pero muchísimo menos que las otras supongamos si en esta posición que tenemos acá no, no es un caso estoy inventando pero supongamos en esta posición que la jugada caballo C3 se jugó mil veces y la jugada alfil E2 se jugó 990 veces entonces, digamos la diferencia entre una y otra no es tan grande entonces no podemos decir que alfil E2 es una jugada secundaria ahora, si la jugada acá G3 se jugó 30 veces 30 en comparación con las mil de caballo C3 es una diferencia muy grande entonces, sí podemos considerar que G3 es una variante secundaria o marginal o incluso terciaria porque ya la diferencia es demasiado grande pero la idea que quiero que tengan en mente es esa en todas las posiciones no es que hay de apertura no es que hay una sola jugada que es principal en muchas posiciones hay más de una principal y entonces la secundaria capaz que es la cuarta o quinta jugada más practicada entonces dejando eso claro la jugada de caballo H6 es una jugada secundaria hay una gran diferencia en la cantidad de partidas entre caballo H6 y caballo F6 entonces estamos ante una variante secundaria bien ¿cómo la analizamos? ¿cómo tratamos de prepararnos contra esta jugada? contra ¿no? o sea estamos pensando nosotros de blancas que vamos a jugar contra el caballo H6 bien lo primero que hay que hacer es conocer las variantes principales eso es fundamental si ustedes no conocen cómo se juega la línea principal que es la otra de caballo F6 caballo C3 en roque después de H6 si ustedes no saben cómo jugar eso entonces estudiar una línea secundaria va a ser muy difícil porque si ustedes conocen la línea principal ustedes van a saber cuáles son los planes generales de blanco cuáles son los planes del negro cuáles son las debilidades que suele haber cuáles son los cambios que suele haber cuáles son las maniobras que suele haber y todo ese cúmulo de conocimientos es fundamental para poder estudiar una variante secundaria ¿si? partamos de la base cualquier línea secundaria que quieran estudiar primero tienen que conocer la variante principal ¿si? con más o menor detalle digamos dependiendo del nivel de cada uno algunos lo conocen en más profundidad otros en otra pero tienen que conocer la variante principal y tienen que tener en claro algunas ideas supongamos que conocemos la variante principal del maroxi contra el dron acelerado entonces si ya sabemos cuáles son más o menos los planes de blanco más o menos cuáles son los planes del negro podemos hacernos una mejor idea si el caballo H6 tiene algún sentido dentro de todos esos planes la verdad es que al principio no lo parece ¿si? digamos los planes del negro suelen estar más bien vinculados al flanco de dama ideas como A5 y después el caballo de F6 meterlo en C5 y tratar de controlar las casillas negras del flanco dama y el caballo en H6 está muy lejos de eso así que esas ideas más conocidas ahora no las puede hacer hay otras ideas del negro pero supongamos que no somos expertos en la línea entonces no entendemos muy bien qué es lo que quiere hacer el negro bueno entonces yo lo que suelo hacer es buscar en bases de datos si ya puede ser en la mega data base de Chessbase puede ser incluso acá en Chess24 si ustedes son usuarios de Chess24 tiene una base de datos en donde les muestran las partidas hay montones de plataformas pagas gratis de todo tipo para buscar partidas entonces podemos poner esta posición en una base de datos y fijarnos a ver qué juega el negro contra las jugadas normales del blanco si no quiero ver qué es lo que más juega el blanco si no me interesa qué es lo que más juega el blanco si no qué pasa si yo hago jugadas naturales digamos acá qué jugadas naturales tiene el blanco bueno caballo C3 desarrollo que es como la línea principal juego caballo C3 entonces me fijo en la base de datos que juega el negro bueno el negro suele jugar en roque corto entonces digo bueno a ver sigamos acá la jugada más normal del blanco en este esquema es alfile 2 para poder enrocar corto entonces qué juega el negro bueno la mayoría de las veces juega D6 bueno juega en roque corto digamos hasta acá tanto el blanco como el negro están jugando de forma exactamente igual que en la línea principal entonces yo dejo pasar la línea y la idea es ver en el momento en el que el negro hace algo raro algo que generalmente no pasa y ahí tal vez podamos entender la idea de esta línea secundaria en este caso la jugada que hace el negro más popular acá es F5 entonces ahora podemos entender un poco mejor qué es lo que está pasando la jugada F5 por supuesto cuando el negro tiene el caballo en F6 la jugada F5 no se puede hacer es una idea que a veces aparece en el maroxi pero aparece mucho más adelante en cambio acá el negro al haber sacado el caballo por H6 permite al negro jugar F5 y no sólo permite sino que el caballo apoya la jugada F5 entonces haciendo esto simplemente viendo bueno yo jugo a normales a ver qué hace el negro lo que podemos hacer es descubrir cuál es la idea del negro cuál es el plan del negro por qué el negro puso el caballo en F6 porque quiere jugar F5 ese es básicamente el plan o la idea principal del negro en esta línea más bien secundaria entonces ahora que descubrimos cuál es el plan del negro lo que tenemos que hacer es salir de la base de datos sin no buscar más partidas la base de datos sólo nos sirve en este caso para ver cuál es la idea del negro ahora hay que sacar la base de datos no hay que buscar partidas y lo que hay que tratar de hacer es pensar si pensemos pensemos en es F5 para qué quiere hacer F5 cuál es la idea de F5 va a seguir avanzando va a comer qué va a hacer y qué tiene de malo F5 si esta línea con caballo H6 y F5 es una línea secundaria que no la juegan tanto es porque el plan debe tener alguna falla hay distintos tipos de falla puede haber una falla más bien táctica hay líneas secundarias donde por un motivo táctico estamos perdiendo algo por ejemplo o puede ser un problema más bien posicional en este caso no hay mucha táctica hay un poco de tensión de peones pero está todo bastante bien defendido sería raro que el negro tenga alguna combinación acá ganadora igualmente no hace daño chequear a ver si esto es cierto les adelanto que no acá el blanco no tiene ninguna continuación ganadora así directamente entonces lo que tenemos que hacer es tratar de pensar a ver qué quiere hacer el negro con este F5 cómo va a continuar y tratar de ver cuál es el problema de ese F5 porque repito como es una línea secundaria este plan debe tener algún problema no debe ser tan bueno porque si no todo el mundo jugaría caballo H6 entonces empecemos mirando qué es lo que quiere hacer el negro para qué jugó F5 bueno con F5 tal vez el peón pueda seguir avanzando tal vez F4 es interesante y ahí empezamos a ver que con F4 nos toca el alfil y el alfil cuidado porque tiene que defender el caballo entonces si movemos el alfil perdemos el caballo el caballo de D4 que está atacado por dos piezas por el caballo del alfil entonces capaz que F4 está ganando pieza pero de pronto podemos ver que a F4 en realidad de blanco primero puede jugar caballo por caballo para sacarnos el caballo que está en el aire tocándole la dama y después podemos sacar el alfil y no perdemos nada entonces F4 en principio no está ganando material pero sí F4 está ganando espacio en el flanco de rey y nos puede después tal vez seguir avanzando con un G5 tal vez y puede empezar a ir para adelante incluso si ustedes conocen por ejemplo la india de rey este es un plan que a veces se ve en la india de rey igual en la india de rey el centro está más bloqueado no es exactamente igual pero uno podría decir bueno en la india de rey a veces tiran los peones y el negro tiene ataque bueno puede ser una idea interesante habría que analizarlo con más cuidado pero por ahora quiero ver cosas más más nebulosas si se quiere a ver qué es lo que quiere hacer el negro esa podría ser una idea a ver ¿hay alguna otra idea del negro? bueno al haber jugado F5 capaz el negro ahora puede el caballo de H6 ponerlo en G4 que puede ser interesante porque nos está tocando el alfil y si nosotros comemos con nuestro alfil también estamos perdiendo uno de los alfiles estamos perdiendo la pareja de alfiles es verdad que le doblamos peones a él pero también es cierto que el negro puede que consiga algunas cosas por ejemplo supongamos que haga una jugada como dama de 2 supongamos que viene caballo G4 como y come entonces está bien los peones de L están doblados pero abrió la columna F el peón de G está ganando mucho espacio incluso puede ser el preámbulo para un ataque fíjense que al enroque blanco le faltan defensores entonces incluso habría que ver si no hay en algún momento un dama H4 alfil H5 por ejemplo y de pronto hay muchas piezas mirando ese enroque puede ser una idea interesante entonces vemos que con la jugada F5 tanto la jugada F4 como la jugada caballo G4 pueden ser ideas interesantes entonces habiendo visto eso estaría bueno analizar a ver si esas ideas son potables y si uno analiza con un poco más de cuidado digamos no voy a analizar todo súper profundidad porque el video sería de 5 horas pero son ideas que son molestas entonces viendo que esas dos ideas son molestas mi primera reacción es bueno a ver que pasa si como en F5 que pasa si hago peón por F5 y me saco esas ideas del medio ya F4 no se puede hacer el caballo G4 no se puede hacer el problema de peón por peón es que el negro acá tiene muchas opciones ¿no? puede comer de caballo en F5 puede comer delfil en F5 puede comer de peón en F5 o incluso puede hacer jugadas intermedias como caballo por D4 y después comer en F5 entonces el negro de pronto tiene muchísimas opciones entonces si acá nos empezamos a poner a analizar y ver cada una de las opciones del negro se puede hacer un trabajo interminable y no nos olvidemos que la línea que estamos estudiando es una línea secundaria ¿sí? y como tal probablemente no la juguemos mucho tal vez no le juguemos nunca y si la jugamos la vamos a jugar no sé dos, tres veces no la vamos a jugar muy seguido entonces tampoco tiene mucho sentido ponernos 15 horas a analizar una variante que vamos a jugar dos veces la verdad es que no entonces volvamos un poco para atrás dejemos de analizar jugadas tratemos de pensar bueno ya encontramos cuál es la idea del negro con F5 ahora tratemos de pensar ¿qué tiene de mal F5? ¿debilitó casillas? ¿dejó cosas sin defensa? tal vez está cambiando alguna pieza o un peón que no queremos cambiar bueno acá es donde nos va a ser muy importante conocer la línea principal recuerden lo que les dije antes antes de realizar una línea secundaria necesitamos conocer la línea principal en este caso si ustedes conocen el maroxi que sería esta estructura aunque con el caballo en F6 sería lo normal noten que el blanco jugó E4 y C4 es claro que el blanco quiere jugar con la casilla D5 la casilla D5 suele ser una casilla muy importante para el blanco incluso en la dragón en general no solo en el maroxi sino en el dragón en general la casilla D5 suele ser una casilla fuerte para el blanco ¿por qué? porque al negro le va a costar jugar E6 con E6 defendería este peón defendería esta casilla pero dejaría el peón de D6 sin defensa que ojo porque está en una columna semiabierta entonces ahí el peón de D6 podría quedar muy débil es por eso que la casilla D5 suele ser una buena casilla para el blanco eso es algo bastante estándar digamos si ustedes juegan dragón en particular el maroxi deberían saber que la casilla D5 es uno de los puntos fundamentales del blanco ahora la jugada F5 al avanzar el peón de F el peón de F antes hacía algo que ahora no hace y antes lo que hacía era defender por ejemplo E6 y ahora E6 ya no lo defiende entonces la casilla E6 pasa a ser una debilidad es una casilla incluso en el territorio del negro que no está defendida por peones y que nosotros encima tenemos un caballo que ya está apuntando o sea es una casilla más o menos accesible ya tengo alguna pieza que está intentando aunque el alfil negro está defendiendo obviamente pero podemos tratar de buscar algo por ahí y ya vimos antes que la casilla D5 también suele ser una debilidad en general estas debilidades como que viene una aparejada de otra si la casilla E6 está débil entonces al negro le va a costar mucho jugar E6 y si le va a costar mucho jugar E6 entonces D5 es más débil es como que se armó una cadena de debilidades que es muy muy común y si lo queremos poner en palabras las debilidades que se generaron son en casillas claras entonces la jugada F5 del negro lo que hizo fue debilitar las casillas claras del centro el centro recordemos que es un lugar importante del tablero entonces ya sabemos cuál es el problema de F5 ahora lo que nos queda ver es si ese problema es aprovechable hay algo que yo he dicho en varios videos y es algo que es muy importante que todos sepamos que es si una debilidad no se puede aprovechar entonces no es debilidad no es relevante porque si no puedo hacer nada para aprovechar esa ventaja ¿de qué me sirve? entonces acá es más o menos lo mismo ¿puedo aprovechar esas casillas claras débiles? bien entonces ahora tenemos dos opciones la opción principal la ideal es que nos pongamos a analizar así que empecemos ahí a mover las piezas yo juego acá yo juego acá a ver acá acá por allá por acá siempre tratando de pensar a ver si el blanco puede usar esas casillas digamos concentrándonos en ese único plan ahora como esta es una línea como dije antes es una línea secundaria que no nos van a jugar tanto entonces uno trata de no perder tanto tiempo en estas líneas entonces ahora recomiendo volver a la base de datos que habíamos dejado hace un rato volverla a agarrar volver a buscar partidas en esta posición pero ver partidas razonablemente rápidos y sin analizar mucho verlas rápido y tratar de ver a ver si los jugadores de blancas tratan de hacer lo que nosotros queremos tratan de controlar esas casillas blancas tratan de luchar por esas casillas blancas entonces si ya encontramos varias partidas principalmente de jugadores fuertes de grandes maestros maestros internacionales si encontramos partidas de jugadores fuertes en donde el blanco encuentra como aprovechar esas casillas blancas débiles entonces significa que estamos por muy buen camino y esas partidas las tenemos que copiar lo cual es muy fácil con la tecnología actual no es como antes que había que notar en una libreta y esas partidas nos van a servir a nosotros de modelo para saber cómo jugar esta posición si y solo vamos a tomar las partidas en donde se use el plan que nosotros descubrimos que es aprovechar las casillas blancas si eso es algo que es fundamental y por eso yo recomiendo siempre analizar primero la posición antes de ver partidas ¿por qué? porque tal vez cuando uno empieza a buscar partidas se empieza a encontrar otros planes para el blanco que pueden ser más o menos efectivos que encontramos nosotros pero no importa lo importante en la posición como es una posición que no se nos va a presentar mucho en una partida lo importante es que nosotros entendamos bien el porqué de cómo jugar contra esto el porqué nadie juega caballo 86 y nosotros encontramos un porqué que son las casillas blancas débiles si hay otro porqué no sé si vale la pena analizarlo tanto si no somos carcen no somos aronía no necesitamos tanta profundidad en análisis de nuestras aperturas con entender bien una idea que la encontramos nosotros solos como la encontramos nosotros solos de nuestro análisis de la posición nos va a quedar mucho más grabado nos vamos a acordar mucho más de esa idea en cambio si nosotros empezamos a buscar en partidas que hacer y le robamos ideas a otros estamos simplemente copiando archivando haciendo un registro enorme y no nos vamos a acordar después si se nos presenta una partida que hacer en cambio si esto es producto de un análisis propio 100% asegurado que nos vamos a acordar mucho más que si estamos copiándole a otro entonces de este análisis de habilidades de casillas blancas estuve buscando yo partidas y encontré bastantes muy interesantes y no es sorpresa que la primer jugada de blanco sea peón por peón justamente porque había que también evitar que es lo que quiere hacer el negro entonces vamos a ver un poco estas partidas así que encontré no completa sino hasta que se vea claro que la posición de blanco es buena no me interesa no me interesa profundizar mucho porque estamos viendo más que nada la apertura medio juego después capaz que la partida se distorsiona un poco bueno y en esta posición como habíamos visto el negro tiene varias opciones incluso si ustedes ven en la base de datos hay cuatro jugadas principales acá una es comer de peón en g5 la otra es comer de caballo en g5 comer de alfil en f5 obviamente no es muy recomendable porque nosotros le podemos comer el alfil y como estamos diciendo que las debilidades del negro son en casillas claras al negro no le compiene perder el alfil de casillas claras así que el fil por f5 ya lo podemos descartar en base a nuestra evaluación no tiene sentido el fil por f5 pero si tiene sentido caballo por d4 y alfil por d4 que estas también existen vamos a ver de a una por b supongamos que pasa si caballo por f5 bueno encuentra acá una partida interesante en donde el blanco juega caballo por f5 alfil por f5 d2 le voy a pasar las partidas rápidamente y tratar de ver a ver si nuestras ideas surten efecto a ver si funciona en la partida entonces el negro juega d5 bueno torre c1 para defender el caballo d5 torre f1 alfil e6 caballo d5 bien esa jugada ya merece un parar ¿por qué? porque el caballo se está centralizando en una casilla blanca que nosotros detectamos que era débil entonces caballo d5 está aprovechando las debilidades en casillas blancas que se creó el negro uno juega torre c8 y el blanco juega b4 bueno está avanzando por el franco de dama b6 b5 bueno el negro come el caballo caballo parece que era bastante fuerte además digamos ahora si el caballo negro se movía se caía el peón con jaque y después se caía la torre así que el negro está obligado alfil por y come de peón ¿por qué de peón? la casilla d5 era débil las debilidades se ocupan con piezas no con peones entonces acá puede que haya un conflicto con nuestras ideas previas pero si avanzamos con la partida el negro jugó caballo a 5 y el blanco jugó alfil g4 y ahora podemos entender un poco más la idea está tocando la torre y cuando la torre se va alfil es 6 wow esas son las casillas blancas que quería miren ese alfil ahí metido en la posición rival controlando todas las casillas claras bueno la posición del blanco me gusta y mucho digamos yo en principio pararía acá yo acá ya me sentiría confiado que con tanto control de las casillas blancas de las casillas centrales con tanta ventaja en espacio el blanco está muy bien incluso el caballo da 5 también está mal si quieren veamos un poco más como siguió la partida pasamos medio rápido simplemente para que no se queden con la duda noten que el blanco gracias a la ventaja en espacio se va metiendo y ahora incluso esto termina bastante mal bueno va en una pieza y el negro abandona porque tengo piezas además entonces bien ya encontramos una partida en donde nuestra idea de aprovechar las casillas blancas se aprovechó muy bien con el caballo en D5 y después con el alfil en E6 bien a ver veamos otra partida peón por y acá bueno a ver qué pasa si caballo por D4 por ejemplo bueno hay que comer si no tenemos piezas de menos hay que comer y aquí encontré una partida por ejemplo de Tal Mikhail Tal un gran maestro campeón mundial contra Kuprejic otro gran maestro entonces ya es una partida de un nivel bastante alto Tal es un jugador muy creativo muy original muy bueno todo lo que quieran pero Tal no era un jugador tan teórico entonces obviamente es gran maestro conocida la teoría pero no es un jugador que le creería 100% lo que está haciendo en la apertura como si por ejemplo si juega un Botvinnik o un Alekin esos eran jugadores más teóricos que sabían más de apertura Fischer pero no importa me encanta esta partida porque Tal hace lo que estábamos hablando alfil F3 casillas claras alfil C6 alfil D5 casillas claras y a rey G7 acá la partida medio que se fue un poco de nuestro plan pero en esta posición el blanco podría haber jugado la muy buena alfil E6 casillas claras seguido de caballo D5 y me encanta la posición de blanco tengo dos piezas ahí metidas en la posición negra en casillas blancas donde no me pueden echar donde controla un montón de casillas e incluso noten en esta posición que el rey negro está un poco inseguro ¿por qué? porque el rey negro el peón G lo avanzó en la apertura el peón F le desapareció porque lo cambió y también le desapareció el fil de G7 entonces el enroque negro acá está débil y eso también me da un poco de miedo entonces ahora podemos agregar un nuevo factor digamos nuestro plan principal va a ser aprovechar las casillas claras del centro pero el rey negro también puede que esté indefenso si cambiamos el alfil de casillas negras entonces también podemos tratar de buscar algo por allá bien vamos a ver otra partida que encontré peón por ¿qué pasa si come de peón? por ejemplo bueno acá blanco jugó F4 esta es una jugada que la hacen prácticamente todos así que debe ser buena y sí es buena porque estoy controlando bien las casillas centrales porque estoy frenando al peón F recuerden que el negro podía tratar de jugar un F4 en algún momento ahora ya obviamente no se puede estamos ganando espacio y acá por ejemplo si el negro intenta caballo G4 entonces encontré una partida donde blanco simplemente comía dama D2 alfil F5 caballo por torre por dama E2 parece como que está prenda bien un tiempo H5 y caballo E4 cambiamos los alfiles de casillas blancas lo cual en principio está bien la estructura negra no está tan buena noten algo que también no mencionamos cuando el negro jugó F5 se partió antes tenía una estructura sana en todo el flanco de rey centro que ahora se partió en dos porque se cambió el peón que unía esos dos flancos o sea el flanco con el centro entonces la estructura negra también quedó un poco debilitada noten que eso no es algo que me di cuenta a primera vista a primera vista yo solo vi las casillas claras entonces traté de aprovechar eso no traté de aprovechar mi mejor estructura entonces acá en una partida se jugó alfil D7 a lo que vino dama D2 y el caballo G4 come come y caballo D5 genial genial es lo que habíamos visto el negro jugó torre F7 y F5 y la rey H8 caballo E6 bueno esto está hermoso o sea yo dije yo dije que había que aprovechar las casillas blancas y los caballos blancos metieron las casillas blancas dominando todo el tablero el caballo de E6 es insoportable y si el caballo se come entonces obviamente peón por y el peón de E6 es muy peligroso y el caballo de D5 está tocando todo esto es súper súper importante entonces a caballo D6 en la partida no comió que hubiera sido mejor en realidad porque jugó caballo D8 y permitió ahora un golpe táctico con caballo P noten que de vuelta al eliminar el alfil de casillas negras ahora el rey negro está débil se acuerdan una conclusión que habíamos sacado de una partida y ahora caballo P es un lindo golpe táctico a caballo P F6 y el chiste está en que no puede comer torre P porque blanco simplemente retoma y a dama P viene alfil D4 y me como la dama y acá vemos por qué fue tan tan importante eliminar el alfil de casillas negras entonces volvemos a sacar más ideas de esta partida en la partida bueno jugó dama F6 pero peón por torre por alfil hack que nuevamente el rey negro está muy mal puesto torre F6 torre F1 la posición de blanco es hiper dominante y el rey negro está en una situación muy muy triste no es raro que la partida duró pocas jugadas y acá el negro abandonó entonces una partida entre Zabov de blanca contra Ben Larsen de negras o sea otra vez estamos hablando de dos grandes maestros muy muy fuertes y Larsen en su momento en la década de fines de la década del 60 era el mejor jugador del mundo sin contar a los rusos y tal vez sin contar a Fischer pero era un jugador realmente muy muy fuerte entre los primeros 10 del mundo y y perdió y perdió de esta forma entonces de vuelta vimos por qué perdió porque blanco logró primero meter el caballo en D5 después logró F5 para controlar más las casillas claras y después caballo E6 y el control de las casillas claras en pleno territorio del negro o sea son piezas que se metieron en la posición del negro es claramente insoportable jugar esto de negros bien entonces nos quedaba una jugada más que es acá peón por qué pasa si juega alfil por D4 bueno la partida que encontré en realidad fue por otro orden en realidad en esta posición el negro no jugó D6 sino que jugó F5 derecho que también se puede a lo que nosotros jugamos lo mismo peón por y ahora alfil por D4 y acá curiosamente la jugada alfil por D4 no se hace mucho sino que la jugada que más se hace es alfil por H6 que en principio me pareció raro porque yo quería comerle el alfil de casillas negras pero algún motivo ahora no me interesa la verdad es que no me interesa porque no estoy buscando ahora la teoría sino estoy estudiando la teoría de la línea sino que estoy viendo partidas modelo para entender ideas de cómo jugar la posición entonces yo estoy buscando partidas en esta partida jugó torre por F5 enroque corto D6 y ahora alfil F3 de vuelta una jugada que ya hemos visto en otras partidas el alfil contra las casillas blancas del centro en particular D5 alfil G7 y ahora y ahora el blanco juega alfil E3 que un poco me sorprendió porque por lo que estuvimos aprendiendo de las partidas pasadas cambiar los alfiles de casillas negras era una buena idea ¿no? ¿por qué? porque estábamos debilitando el enroque del negro al cambiar los alfiles de casillas negras el rey negro se vuelve otro objetivo de ataque entonces en principio alfil por G7 me luce mejor ¿sí? pero tampoco estoy analizando mucho en profundidad la partida la estamos pasando medio rápido jugó alfil E3 alfil de casillas de casillas negras probablemente era bueno tal vez en la otra posición no cambió por algún detalle particular o tal vez se confundía y tendría haber comido capaz fue un error pero en esencia el cambio de alfil de casillas negras es una buena idea para el blanco dama E2 dama F8 torre AD1 torre AD8 caballo D5 ahí me gustan las casillas blancas tocando la torre la torre se va y caballo C7 miren como se va empezando a meter el caballito come acá alfil por C6 alfil por C6 caballo E6 genial nuevamente vemos una partida donde el blanco aprovecha la casilla D5 y la casilla E6 para ubicar sus piezas y noten algo también muy importante que que también se vio en muchas otras partidas que es que el blanco siempre mantuvo las piezas pesadas centralizadas en las columnas abiertas el blanco tiene un muy buen control del centro gracias a ese dominio de las casillas D5 y E6 puede también presionar sobre los peones de E7 y D6 principalmente obviamente E7 que es el más débil incluso vimos en alguna partida que había un golpe táctico sobre la casilla sobre el peón de E7 y bueno digamos en principio yo acá yo estaría recontento y yo en principio no vería más de la partida porque yo acá ya veo que estoy dominando que tengo un caballo en sexta fila tengo presión en las columnas centrales tengo muchísimo espacio además con el caballo ahí el negro noten que no puede mover mucho sus piezas tengo una ventaja muy grande digamos esto capaz que depende más del nivel de cada uno a veces uno mira hasta cierto momento otro está más inseguro y quiere ver más vamos a ver un poco más cómo ha sido la partida pero en sí el plan nuestro de la apertura lo estamos viendo que se concreta y se concreta muy bien la partida juega H4 parece que está intentando un ataque bueno aquí había que defender el plan de C4 por eso jugó B3 Dama C6 Dama G5 hay que defender el mata G2 por supuesto Dama G3 Torre F6 Torre E3 A6 A4 alfil C8 están tratando de comer nuestro fuerte caballo hay que defenderlo alfil por Torre por perdimos nuestro caballo que era muy bueno pero ahora tenemos una torre ahí que también atosiva bastante la posición del negro Rey F7 Dama E3 Dama D7 ahora medio que nos obligaron a retirar la torre Torre E3 en el juego B5 y B5 es una jugada medio rara porque pierde un peor el negro no puede comer en B5 porque se cae el peón de E7 y vamos a dar mate ahí jugó E5 pero el peón de B queda bien defendido e incluso no sirve para ubicar una pieza en la séptima fila Rey G8 Torre C7 Torre F8 Dama H6 de vuelta vemos que al desaparecer alfil de casillas negras de pronto la posición fluye hacia el flanco de Rey en donde el blanco tiene un ataque más que interesante estoy amenazando mate en una en G7 y en H7 o sea tengo dos mates en una no está nada mal tiene que tapar en F7 repitió un par de jugadas y ahora cambió y trajo la otra torre y ahora resulta que la torre blanca se va a meter o en séptima fila o en octava y el negro no puede defender las dos jugó Dama D8 para defender la octava pero ahora D2 tocando el peón de D6 que quedó débil Dama B4 y torre C6 y el negro acá prefirió abandonar entonces una partida entre Kudrin e Ivanov dos grandes maestros blanco tiene un peón de más libre en sexta fila incluso el peón de D6 ahora parece que se va a caer también así que acá el negro abandona entonces habiendo visto estas partidas lo que lo que queda claro es que mi idea original digamos la idea que a mi se me ocurrió originalmente que era aprovechar las casillas blancas en el centro es una idea buena bastante potable digamos encontré varias partidas incluso encontré más esta es una breve selección como para este video no más pero encontré otras partidas también en donde el blanco aprovecha esas casillas débiles se meten de 5 se meten en 6 y consigue una posición altamente dominante incluso al ver las partidas encontramos también otros factores encontramos que el peón de E7 es débil que eso también se aprovecha en varias oportunidades también encontramos que si cambiamos los alfiles de casillas negras el enroque del negro queda débil y eso muchas veces el blanco lo aprovecha para lanzar un ataque y no me acuerdo si encontramos alguna otra idea más repasen el video si quieren pero lo único que hicimos fíjense que no hicimos un análisis muy exhaustivo solo hicimos un análisis profundo que fue en esta posición y este análisis lo hicimos solos nosotros solos pensando en base a lo que nosotros sabemos de ajedrez y en base a lo que nosotros conocemos de la línea principal eso es fundamental si yo no conociera la línea principal entonces capaz que nunca se me hubiera ocurrido que la casilla de 5 era débil es fundamental conocer la línea principal y después en base a eso analicé en profundidad esta posición yo solo sin buscar partidas sin usar el motor vean que en todo el análisis que hicimos nunca vimos el motor noto que el motor no interesa al motor borren el motor de sus computadoras y una vez que encontré una idea que me pareció buena chequeé con las partidas a ver si esa idea es realizable ahora ¿se algo de teoría de esta posición? no la verdad es que no sé pero ya sé cuáles son las jugadas que hay que hacer ya sé cuáles son los planes en principio sé que en F5 te voy a comer y sé que después tengo que aprovechar las casillas blancas ¿cómo aprovecho eso? bueno pongo el alfil en F3 generalmente el caballo blanco va a D5 si puedo avanzar mi peón F hasta F5 también es una buena idea pongo las torres en las columnas centrales y con eso alcanza y sobra les aseguro que con eso alcanza y sobra si sabiendo todo eso igualmente les va mal en la partida y pierden la partida el problema no fue la apertura si si aún sabiendo todos esos planes el negro los superó y les ganó no es porque sepa más la partida sino porque juega mejor posicionalmente porque calcula mejor porque tiene mejor visión de los finales porque se te escapó de una jugada intermedia pero el tema es otro el tema ya no es la apertura porque ya la apertura ya está con lo que nosotros analizamos la apertura ya la tenemos super super cocinada así que espero que con este video no solo hayan aprendido cómo jugar contra esta línea que es la pregunta que me hicieron específicamente en el grupo de ajedrez con entrenadores les recomiendo que se sumen si quieren hacer más preguntas sino que además también estuvimos explorando cómo estudiar cualquier variante secundaria no importa qué variante secundaria quieran estudiar si ustedes siguen estos pequeños pasos y trabajan un poco analizan ustedes un poco por su cuenta entonces les aseguro que van a encontrar cómo jugar contra estas líneas secundarias porque no hay mucho más secreto que eso agarrar una buena base de datos mirarla al principio analizar o sea mirarla para ver cuál es el plan del negro una vez que encontramos el plan del negro analizar en profundidad a ver cuáles son los problemas de ese plan y luego buscar en la base de datos a ver si ese plan funciona si hay partidas con ese plan si ese plan no funcionara si no encontramos ninguna partida donde ese plan funciona entonces tendríamos que volver al paso anterior y volver a analizar y volver a decir bueno a ver este plan no está funcionando tengo que buscar otra cosa y tratar de buscar otra cosa y después volver a chequear si existen partidas con eso pero es muy importante el trabajo que nosotros hagamos personal así que es un trabajo que nos puede llevar digamos depende de la posición depende de la experiencia de cada uno tal vez en 10 minutos lo puedan hacer o tal vez media hora una hora pero no mucho más que eso no tiene tampoco mucho sentido que estén 5 horas analizando esta posición porque de vuelta es una línea secundaria y la idea es tener un par de ideas para jugar contra ella que no nos insuma demasiado tiempo porque no es una línea tan importante así que espero que les haya gustado estos análisis espero que les haya gustado este video en donde mostré un poco como hay que trabajar no solo enseñé ajedrez sino que enseñé en cómo hay que trabajar cómo hay que estudiar para poder ir mejorando y seguramente haré muchos otros videos similares en breve si tienen alguna duda alguna pregunta recuerden siempre abajo en los comentarios o ahora pueden ir al grupo a ajedrez con entrenadores y hacer las preguntas ahí que siempre ya sea Germán o yo vamos a estar respondiendo relativamente rápido más alman algunos debates interesantes también si les gustó el video recuerden suscribirse al canal y ponerle así manito para arriba y recuerden después de suscribirse clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones porque ya la semana pasada hice un directo y muy pronto voy a estar haciendo otro directo y lo voy a anunciar con poco tiempo así que si no me siguen en Facebook o en Twitter y no tienen la campanita en YouTube no se van a enterar no se van a enterar así que para no perdérselo campanita no se olviden así que nos estamos viendo muy pronto adiós no se van a enterar no se van a enterar